Bienvenidos internautas, hoy les traigo Phobies, un juego de estrategia por turnos donde usarás a tus bestias traídas de las peores pesadillas para arrasar a las del contrincante o en su defecto detener su corazón. Suena algo fuerte, pero es que el juego va de eso. En sí consiste en que cada ronda te harán tres llaves para desbloquear a tus monstruos. Tú eliges utilizarlas para invocar a uno no muy fuerte o guardarlas para una próxima ronda y así conseguir a uno más cheto, pues son los que valen más llaves. Cada uno tiene dos aspectos claves de gran importancia que son distancia y movimiento y disparo, pues estos determinan que tanto se pueden mover y hasta donde llega su disparo. Es importante saberlo porque los escenarios están hechos de casillas por las cuales moverte, algunas hasta son especiales ya que pueden curar o hacer daño si te paras en ellas. Incluso hay unas muy importantes llamadas casillas de pánico en donde puedes ubicar a tus tropas y cuando acabe el turno harán daño al corazón enemigo. Puedes destruirlo con estas casillas o atacarlo directamente para ganar, sin embargo no te confíes que no es la única forma de vencer ya que también puedes ganar al destruir a todas las tropas enemigas. Los miedos, que es como se les dice a los monstruos, son muy diversos, cada uno tiene sus propias pasivas, ataques e incluso algunos cuentan con habilidades especiales como la Chipping Gas, que es una oveja tóxica que envenena y pega durísimo, o el Yarkannon que viene siendo un juguito de naranja con un gran alcance de tiro. Tu objetivo será usar sus habilidades, tener en cuenta su alcance de daño y vida al moverlos y hacer una estrategia que te permita arrastrar con tus enemigos o destruir su corazón. Las partidas son por rondas, pero lo que no te dije es el tiempo entre una y otra, pues tienes 3 días para hacer tu movimiento. Claro que hay un modo en donde todo se hace en vivo y de una, pero el modo principal que te presentan es así, demoradito. Claro que no todos esperan tanto para jugar y aparte te llega una notificación cuando tu rival hace su movimiento, pero igual me pareció algo extremo dar tanto tiempo para poder hacer tu movimiento. Lo bueno es que con este sistema puedes tener varias partidas activas y con esto obtener recompensas sin importar cuánto tengas que esperar. Puedes obtener 3 recursos, granitos de café y lágrimas que son para obtener paquetes de monstruos y una esencia morada que sirve para mejorarlos. Algo fundamental pues si estás en partida y son derrotados no pueden revivir. Cuando juegas obtienes también experiencia que te ayuda a subir de nivel, además de que va llenando unos payasos diabólicos que vienen siendo como cofres que traen recursos y cartas. Son 10 por lo que te recomiendo como mínimo conseguirlos cuando entres a jugar y así fortalecerte y avanzar más rápidamente. El juego tiene un peso de 399 MB y requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,6 en la Play Store y es totalmente gratis. Es muy entretenido, las animaciones, los miedos y el hecho de que cada batalla sea diferente lo hacen interesante. Además si surge algo tienes un montón de tiempo para volver a la partida fuera de desafíos y misiones que te mantendrán enganchado. Por cierto si desean otro juego que traiga al canal pueden dejarlo en los comentarios, no olviden suscribirse para más contenido.